hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y un nuevo vídeo un nuevo tag meses después decidí grabarles este tag porque lo tenía pendiente digamos así pero el tiempo va tan rápido y las cosas de repente se me olvidan y bueno como me acabo de arreglar dije voy a aprovechar que mi hija todavía sigue durmiendo y voy a grabarles este tag del que si tenía ganas desde hace mucho prefiero al tag de loca por las bases hace mucho 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 les grabé varios vídeos de loca por algo loca por los perfumes loca por los eliminadores y no me acuerdo qué otra cosa pero bueno el día de hoy les quiero hablar sobre las bases así que si les gustaría escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag obvio quédense a ver este vídeo y bueno debajo de un vídeo encontré las preguntas de este tag no sé si todos los que han dicho este tag han contestado a las mismas preguntas pero bueno yo voy a contestar a las que encontré y bueno entonces este primero que nada realmente tengo que decir que yo no me siento este de esas personas que si están locas por las bases y me llaman la atención de repente me llama la atención alguna una que otra pero realmente no es el producto por el que podría decir que si estoy loca pero bueno dije quiero tener este vídeo en el canal y entonces la primera pregunta es cuántas bases tienes técnicamente bueno si vamos a contar los frasquitos digamos así tengo nueve bases pero dos se repiten es decir de una base tengo dos frasquitos y de otra base tengo dos frasquitos entonces realmente si contamos digamos que base como nombre digamos este entonces tengo siete y si contamos los frasquitos tengo nueve y esté a recuerdo que cuando vi este tag en algunos otros canales no fueron muchos este la gente tenía no sé 30 40 50 bases y así como que dije yo no digo tanto verdad pero este pero obvio ocho nueve siete bases son más que suficientes para una sola cara pero bueno entonces digamos que tengo siete o nueve bases la pregunta número dos base favorita y yo tengo dos bases favoritas una cara y otra bueno no baratas sino digamos que accesible y bueno la barata o la accesible de las dos realmente tienen a mi reseña en el canal es la de wet and wild photo focus foundation este tono que les voy a enseñar no es mi tono obvio yo lo compré para maquillar a alguna otra persona que no tenga mi tono de piel la que es de mi tono de piel no sé ni dónde está pero sé que la tengo por ahí este es de el tono desert beige pero bueno esta es la base me gusta mucho me gusta como se mantiene en la piel realmente se queda bastantes horas en buen estado en mi tono bueno en mi tono en mi tipo de piel este que es mixta grasa con tendencia de este cómo se llama no tendencia sino que deshidratada de repente y la que sí es cara pero realmente vale la pena bueno o mi experiencia ha sido muy buena con esta base es esta de lancome yo la tengo en el tono 10 yo no sé cómo se pronuncia en francés pero lo voy a leer así porque yo no hablo francés atenta a edul ultra we're realmente también buenísima las dos bases me encantan si no tienen mucho dinero digamos así y pueden gastar como 120 yo creo o así cuesta o me costó alguna vez en la de wet and wild compren este y si tienen un poquito más de dinero de dinerito les recomiendo esta de lancome que la encuentran en sephora y yo creo que en varios stands donde venden la siguiente pregunta es base que me arrepiento haber comprado y bueno voy a enseñarles esta base porque realmente nunca les hablé en este en este canal sobre esta base en ningún lado creo que hablé sobre esta base base porque yo la he utilizado tal vez dos veces simplemente la jodí este aunque había visto vídeos de que de la gente que decía que para la piel mixta grasa este les queda bien y todo no sé a lo mejor la culpa la tenga aparte el tono pero no sé no me gustó se oxida horrible en mi piel y todo sea aparte de que el tono me queda oscuro se oscurece otros dos tres tonos y yo recuerdo que la utilicé tal vez para grabar uno o dos videitos y este de hecho creo que les dejé comentarios por ahí de que este me veía muy anaranjado pero bueno este si a ustedes les encanta esta base que bueno pero a mí no me gusta y fue dinero tirado a la basura me refiero a esta base de milani a conseguir en perfecta a dos en uno el tono que yo tengo es el más claro que yo puedo encontrar aquí es el 01 creamy vanilla realmente para mí no es esto esto no es creamy vanilla o sea tono vainilla para mí es más claro y yo sé que hace unos meses milani sacó otro tono más claro que es 00 no sé cómo se llama pero es el número 00 pero aquí yo no lo he visto igual y este si si ve ese tono me anime algún día a comprar ese tono y a ver si así si me gusta más pero mente a mí no me gusta no me funciona realmente me ha ido muy muy mal con esta base la pregunta número 4 la base más costosa yo creo que pues les tengo que enseñar de nuevo esta de la coma este porque tengo la de tu face y de las más caras creo que ya no tengo o sea realmente no tiendo a comprar a bases muy caras entonces yo creo que esta va a ser la más cara no estoy segura cuánto cuesta porque la compré hace mucho pero tal vez unos ochocientos pesos más o menos la siguiente pregunta es la base más económica y yo quiero pensar que la más económica que yo tengo es esta de bisou long wear foundation yo la tengo en el tono 01 y quiero pensar que se llama vainilla o algo así porque la compré hace mucho tiempo y como la compré en el centro obvio me costó menos y de hecho también les hice una reseña de esta base no ahora no recuerdo exactamente cuánto cuesta pero yo quiero pensar este me costó menos de cien pesos eso eso creo yo o sea hace como la última vez la compré hace como un año así entonces yo creo que sí que me costó menos de cien pesos y creo que esta es la base más barata o más económica que tengo en este momento la pregunta número 6 base que nunca usas y obvio la número uno va a ser esta de milani nunca la uso y también este a nunca uso porque también me ha ido muy mal con esto no es una base este también como base digamos yo conté este para decirles el número yo conté dos bb creams que tengo también porque es para ponerse en la piel entonces esta bb cream de la girl pro bb cream conceal o como se llama no pro bb cream se llama y el tono que tengo es light me ha ido a o sea igual de mal como con esta de milani se oxida horrible no me dura nada yo sé que es una bb cream y no tiene que durar 12 horas pero realmente se ve horrible en mi piel me dura medio hora digamos así así que pues ahí la tengo olvidada y de hecho que me costó 49 pesos hace quién sabe cuántos siglos pero bueno entonces estas son dos bases que menos uso la siguiente pregunta es base con mayor cobertura realmente en todas mis bases son bueno no todas no tengo una base de cobertura completa digamos así de que borra no sé te borra la cara realmente esta de lancome tiene muy buena cobertura para mí obvio para mis necesidades la de la de wetter wild también tiene buena cobertura pero no tengo una digamos este de cobertura completa si se puede decir así 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 que pues digamos que estas dos número 8 base con acabado más natural y yo les voy a enseñar esta aunque hay varias pero este yo a todas las veces que he utilizado esta base y alguien digamos me ha dicho algo realmente ha sido por esta base porque me han dicho ay que bonita piel tienes que base llevas y todo esto me refiero a la de true match de l'oreal el tono que tengo yo es soft ivory número en uno y realmente se ve pues digamos que como una segunda piel se ve muy natural y realmente este la verdad es que la llevo puesta el día de hoy no más que la mezcle con un tantito con una gotita con de otra base pero es la base que llevo puesta el día de hoy y me gusta mucho porque deja ese acabado bastante natural la pregunta número 9 mi primera base de maquillaje bueno eso fue hace mucho y para que les miento ya no recuerdo no sé cómo la gente se acuerda a qué productos compró no sé hace 10 15 años yo no recuerdo pero seguramente fue alguna base de catrice o de essence es lo que yo tenía a mi alcance digamos hace 10 años o así cuando más o menos si ya empezaba digamos a maquillarme entonces ha de haber sido alguna de o sea base de alguna de esas marcas la siguiente pregunta que es la penúltima dice el mejor empaque para mí bueno yo diría que cualquier empaque o cualquier frasquito aunque sea de vidrio que no es muy seguro digamos para los viajes pero cualquier empaque cualquier frasquito que tenga una este un dispensador realmente es perfecto para mí yo digamos este obvio si me llama la atención frasquitos bonitos y todo esto pero si el frasco es bonito y no tiene dispensador no se me hace muy este muy higiénico y todo esto entonces sea caro o barata la marca y aunque sea muy bonito el frasco digamos este no se me hace muy muy buen empaque digamos así entonces obvio necesita tener algo así pero este yo vuelvo a enseñarles esta de lancome me gusta que sea así como que de más ancha a más delgada digamos así este la base bueno el frasco de la botellita digamos se hace así de ancho a más a más delgadito digamos así pero en sí no tengo uno así que diga que estoy fascinado o esa base la compré digamos por su frasco y la última pregunta es el peor empaque el peor empaque es de nuevo es el que no tiene un dispensador como aunque me encanta esta base y se lo acabo de decir es esta de l'oreal al menos aquí en estados unidos o en otros países donde venden esta base en este frasquito sin dispensador se me hace poco higiénico poco este cómodo aplicarla porque tienes que estar revertiendo la base y es bastante líquida tienes que estar este o sea tener cuidado en este a la hora de estar digamos sacando la base y todo esto realmente se me hace muy muy incómodo y aparte l'oreal digamos este cuando hablamos o cuando se trata de productos digamos de farmacia como le llamo donde el súper no es de las marcas más baratas o más económicas pues digo si yo pago no sé 300 pesos por la base o 250 yo que sé este porque no me pueden este regalar digamos el dispensador si una marca como catriz por ejemplo que a lo mejor te venden una base por 100 pesos y tienen su dispensador y todo esto y bueno y otro a frasco que bueno digamos que esta es mi experiencia este quiero pensar que obvio otros están mejor digamos así este me tocó el mal frasco digamos así este es esta base true blend de covergirl la tengo en el tono 410 classic ivory y esta base este o este frasco si tiene dispensador pero no funciona no sale nada de producto y siempre tengo que estar sacando así o abriendo digamos así para poder sacar la base entonces bueno también digamos mal frasco en este momento o mal empaque y pues nada hasta aquí este vídeo hasta aquí este tag me gustaría que en los comentarios ustedes compartan sus experiencias o sus respuestas a algunas al menos algunas de las preguntas si coincidimos si les gustan las mismas más bases como a mí o tal vez alguna de las que les acabo de mencionar no les gusta y al revés todo en los comentarios comparten este vídeo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal les mando muchos besos y abrazos me cuido mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y 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